¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Antes que nada, lo siento. Lo siento por haber estado dos semanas sin subir nada, pero es que he tenido cosas que hacer, ¿vale? Mucho trabajo para la universidad y en verdad no tendría que estar grabando este vídeo sinceramente porque tengo muchas cosas que hacer para la universidad, pero es que no puedo dejar, no puedo dejar una semana más sin subir, la verdad. Y bueno, nada, lo intentaré hacer cortito y tardar poco en hacer el vídeo. El caso, hoy de Speedpainting os traigo un par de páginas de cómic que he tenido que hacer para la universidad, ni siquiera he hecho un dibujo especialmente para el vídeo, simplemente he grabado algo que tenía que hacer para la universidad. Y os traigo esto porque quiero hablaros, bueno mentira, os traigo esto porque... porque no quería tener que hacer otro dibujo, pero también aprovecho y como fue algo, este cómic era algo totalmente distinto a lo que yo había hecho nunca antes, vengo a hablaros de salirse de la zona de confort. En el dibujo, obviamente, que es de lo que va el canal y el arte en general. Y es que supongo que todos sabréis que es muy importante hacer cosas fuera de tu zona de confort porque si no lo aprendes, básicamente, si siempre haces lo que te gusta y lo que te sale bien, ¿de qué sirve? Entonces, no vengo a hablaros de eso, sino vengo a hablaros de formas en las que se puede salir de la zona de confort, de confort, que no sé hablar, si queréis pues hacer cosas diferentes pero no sabéis exactamente cómo empezar porque es difícil obviamente, yo lo sé. Es más, yo estuve mucho tiempo sin hacer nada fuera de mi zona de confort, casi nada, y ahora estoy intentando hacer cosas más distintas pero tampoco mucho. Tengo que hacer más, tengo que hacer más. En fin, bueno, lo primero, lo primerísimo que se puede hacer para salir de tu zona de confort es dibujar cualquier cosa. Te sientas y miras al alrededor y dices, o esto no lo he dibujado nunca, pues lo voy a dibujar, así de simple. Es muy importante observar a tus alrededores, lo dice mucha gente, pero es que es verdad y es la forma más sencilla quizá de hacer algo porque, seamos sinceros, no solemos dibujar una taza, un boli, un estuche, estoy diciendo lo que tengo por mi mesa, pero sí, incluso personas en la calle, eso también está muy guay porque no sabéis que te vas a encontrar y lo más seguro es que no sea algo que hayas dibujado antes. Y eso no lo tenía escrito en mi guión, pero se me ha ocurrido mientras estaba hablando y me parece que está muy guay. En fin, luego, otra forma de dibujar hacer cosas que no están fuera de tu zona de confort, una forma muy muy sencilla es hacer un challenge. Hay muchos tipos de challenges, a mí me encanta hacerlos. Están estos challenges mensuales que ahora mismo estamos en mayo y es el Mermaid. Tengo que hacer alguna sirenita para el Mermaid, pero en octubre está el Inktober y en November estuvo el Hubember, este año se puso un poco de moda el Hubember, aunque no me termina de convencer. Bueno, y si no, hay un montón de challenges que no tienen mes para hacerlo, simplemente buscas un challenge de dibujo 30 días y son como 30 días en las que cada día te pone una cosa que dibujar. Eso está muy guay. No tenéis por qué hacerlos enteros el 30 días, podéis simplemente mirar las listas y hacer algo que os apetezca de esa lista. Otro tipo de challenges son como el Ruleta Challenge que hice, también está el... no sé qué más challenges hay. Son más challenges de una cosa, me refiero, ¿sabes? Tipo el dibujar algo con tus suscriptores, que eso si no tienes suscriptores no lo puedes hacer. O hacer algo, por ejemplo, si me acaba de ocurrir un challenge, elegir una palabra aleatoria al diccionario y hacer algo inspirado en esa palabra. Por ejemplo, mira, me acabo de inventar un challenge. Pero sí, hay muchos challenges de ese estilo por internet que podéis encontrar y eso también os puede ayudar a hacer cosas que no se os hubiera ocurrido hacer. El tema es hacer cosas que no se os ocurra a vosotros hacer, que es un poco como hacer ejercicios de clase. O sea, por ejemplo, esto es algo que yo no hubiera hecho. No suelo hacer personajes masculinos, no suelo hacer personas mayores, no suelo hacer cosas tristes y no suelo hacer cosas oscuras. O sea, es la mezcla de la mezcla de lo que yo no hago. ¿Por qué? Porque me pidieron hacer un comité de vampiros y tuve que hacer algo sobre los vampiros. Y dije, ea, pues vamos a hacer un vampiro melancólico. No lo he hecho en la vida, pero vamos a intentarlo. Y la verdad es que me gusta cómo ha quedado. Yendo después del ruleta challenge, me he ido un poquito atrás, otra forma que sí que yo hice hace un tiempo es, y me gusta hacer algunas veces, es usar paletas de colores. Hay tres formas de las que podéis usar paletas de colores ya pre-hechas. Me refiero a cogeros unos colores y usar esos colores en vuestro dibujo y no usar más colores. Y tener que forzaros a trabajar esos colores. Porque salir de tu zona de confort no es solo salir de tu zona de confort en torno a los temas que utilizas. Es tipo, pues dibujo chicos o dibujo chicas o dibujo anime o dibujo... No es solo el estilo o el tema que utilizas, también es los colores que utilizas están dentro de tu zona de confort. Entonces, hay tres formas. Una es coger paletas de colores de otros artistas. Te coges un dibujo y coges los colores de ese dibujo. Coger paletas de colores de fotos, pues lo mismo que con artistas. O también hay algunos challenge de paletas que te ponen un montón de paletas, pues eliges uno de las paletas y la usas. Entonces es un poquito más complicado porque suelen ser paletas raras y difíciles de utilizar. Y bueno, salir de tu zona de confort también incluye la técnica que utilizas. Probar técnicas nuevas y la mejor forma de forzarte a hacer técnicas nuevas es usar materiales que no uses normalmente. En tradicional, pues usar, yo qué sé, si haces todo en acuarela, pues usar lápices de colores. Si haces todo en Copic, pues hacer una pintura en acrílico. Eso es un poco más difícil porque cuesta más dinero. Pero simplemente el hecho de cambiar el pincel que utilizas, por ejemplo, si estás pintando acuarela, voy a usar otro pincel, ya cambia. O voy a usar otro papel, o voy a usar, yo qué sé, esta otra marca. Aunque sea el mismo acuarela, otra marca también cambia. Luego en digital es mucho más sencillo. Simplemente yo me gusta mucho jugar con los pinceles de los programas de dibujo y utilizar, pues, pinceles distintos que no suelo utilizar. En mi Instagram tenéis justo la publicación antes de... Bueno, esta no sé si la voy a publicar en Instagram todavía, cuando suba el vídeo. Pero bueno, la publicación de antes, que subí ayer, está hecha con un pincel de témpera del Clip Studio. Y la verdad que no la había usado nunca antes y no me quedó nada mal. ¡Nada mal! Y por último, quizás lo más importante, ¿es importante? Bueno, no, no es lo más importante, pero quizás lo más poco pensado, o que te crees que va hasta mal, es tomar inspiración de otros artistas. Eso se hace mucho también. Coger una artista que te gusta y mira, ¿qué es lo que me gusta de ese artista? Me gusta este, este, y esto. Vale, voy a intentar hacer un dibujo haciendo, usando esto, esto, y esto. ¿Sabes? Por ejemplo, yo que soy un artista, me gusta cómo hace la nariz. Otro artista me gusta la forma que tiene de difuminar los colores. Y otro artista me gusta mucho el liner que tiene. Voy a intentar hacer esas tres cosas. Porque, por ejemplo, yo suelo hacer liners muy gordos. Pues, para salir de mi zona de confort, haría un liner muy fino. Es que, en general, todas las cosas influyen en tu zona de confort. Entonces, casi cualquier cosa que cambies de tus dibujos, influye en salir de tu zona de confort y en hacer cosas distintas. El tema principal del vídeo es lo que todos deberíais hacer. Pero eso no sé qué más decir. Simplemente, bueno, un poco que, ¿por qué es importante hacer esto? Es importante no solo porque, yo no voy a venir a decir eso, tenéis que dibujar de todo, bla, 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 porque no es verdad. No hace falta dibujar de todo. Me refiero a ser bueno dibujando todo. Sí que es bueno ser flexible y poder adaptarte a varios estilos, pero no tienes que ser perfecto en todo. Pero sí que he notado yo, desde que estoy haciendo cosas distintas, es que cosas que hago cuando estoy intentando hacer algo diferente. Imagínate, por ejemplo, en este dibujo. La forma en la que utilizo el liner aquí, que lo he hecho un poco distinto, como lo hago normalmente, lo aplico luego a mis dibujos. Y descubro cosas que me gustan. Por ejemplo, el pincel de témpera. Yo no lo había usado nunca y, a lo mejor, voy a seguir para mis dibujos un poco más realistas, voy a seguir utilizando el pincel de acuarela, que es el que suelo utilizar en Clip Studio. Pero he visto una textura que me deja este pincel de témpera que me gusta mucho. Entonces voy a aplicar esa textura en mis dibujos más normales, aunque no haga un dibujo entero con el pincel de témpera como he hecho ahora. Y en general eso, siempre, 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 siempre se aprenden cosas. Aunque te diga, ¿de qué me va a servir hacer un lápiz realista, dibujar un lápiz súper realista? Pues, aprendes cosas. Ya sea en cómo mueves la mano, incluso, simplemente, pues, para hacer cosas más estilizadas, mueves la mano de una forma, y ahora para cosas más realistas, mueves la mano de otra forma. ¿Puedes aplicar esa forma de mover la mano en tus cosas más estilizadas? No sé, me gusta mucho eso de intercalar todo, intercalar todo, entrelazar todo, y no sé. Yo creo que sirve mucho para eso, para unir un poco todo y para aprender cosas nuevas que no hubieras aprendido si te hubieras quedado solamente haciendo cosas dentro de tu forma de consultor. ¿Qué? Porque hay ciertas técnicas que tú las haces y cosas que a lo mejor tú crees que no pegan con esa técnica. Ahora después, cuando estás haciendo otra cosa más realista, por ejemplo, dices, ¡ay, pues esto lo suelo hacer en lo realista! ¿Por qué no lo meto también en lo más estilizado? No sé, estoy delirando un poco. Lo siento. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis de suscribiros, darle a like, comentar aquí abajo qué pensáis sobre el vídeo y qué pensáis del dibujo. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!